Bajo el límpido azul de nuestro cielo cabemos todas las personas y por eso el gobierno del Bicentenario es plural. Nace de un acuerdo nacional y aspira a sustentarse en el diálogo, en la construcción de entendimientos, en la buena voluntad para responder unidos y unidas a las justas aspiraciones de toda la ciudadanía. El gobierno nacional tiene y tendrá como norte trabajar sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa. Es un gobierno que tiene la primera vicepresidenta afroamericana de Latinoamérica, un gobierno que ha hecho realidad y excedido la aspiración de tener el primer gabinete paritario, que además es multipartidista y de visiones y orígenes plurales como reflejo de la convicción que tenemos de que esta patria nos pertenece a todos.